Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? y bueno como vieron en el título del vídeo en este vídeo les voy a mostrar un comparativo del canal de Luisito Comunica vs Fede Viguevani bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones y bueno al mismo tiempo les quiero invitar si todavía no se suscriben a mi canal que lo hagan en este preciso momento que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar vamos a ver de manera general un análisis del canal de Luisito Comunica aquí como pueden apreciar él al día de hoy tiene 39.2 millones de suscriptores su vídeo más reciente lo publicó el día de ayer y al día de hoy tiene 2.6 millones de visualizaciones ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido y aquí como pueden apreciar su primer vídeo lo subió hace 10 años y al día de hoy tiene 1.7 millones de visualizaciones y su vídeo más popular se llama probando comida callejera con 67 millones de visualizaciones y ahora vamos a ver la información general del canal de Fede aquí como pueden apreciar él al día de hoy tiene 15.8 millones de suscriptores su vídeo más reciente lo acaba de publicar hace 14 horas y ya tiene un millón de visualizaciones y bueno vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 13 años y al día de hoy tiene 2.5 millones de visualizaciones y ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares o más bien su vídeo más popular su vídeo más popular tiene 83 millones de visualizaciones ahora vamos a entrar al portal de Social Blade para conocer de manera general cuáles son los datos del canal de Luisito Comunica aquí como pueden ver él al día de hoy tiene 1.137 vídeos más de 7.600 millones de visualizaciones se encuentra en el segundo lugar en México y en los últimos 30 días supera los 114 millones de visualizaciones ahora vamos a ver la información general del canal de Fede aquí como pueden apreciar él al día de hoy tiene 862 vídeos más de 4.700 millones de visualizaciones en total el canal se creó el 17 de junio del 2009 se encuentra en el ranking número 19 en México y aquí como pueden ver tiene más de 203 millones de visualizaciones en los últimos 30 días esta información ya la ingresé aquí en esta hoja de cálculo pero solamente ingresé los datos más significativos y también algunas operaciones matemáticas por ejemplo aquí podemos apreciar que en el número de suscriptores Luisito Comunica se la lleva de Gane a Fede con 39.2 millones de suscriptores versus 15.8 y también en relación al top Luisito Comunica se encuentra en el top número 2 cuando Fede al día de hoy se encuentra en el lugar número 19 en relación al número de vídeos también Luisito Comunica se la lleva de Gane con 1137 vídeos versus 862 de Fede pero sin embargo aquí en el número de visualizaciones mensuales Fede se la lleva de Gane a Luisito Comunica él al día de hoy tiene más de 203.8 millones mientras que Luisito tiene 114.6 aquí en relación al CPM se la lleva de Gane Luisito Comunica porque recuerden que el tipo de contenido tiene mucho que ver con el CPM por ejemplo Luisito Comunica va más destinado a personas adultas mientras que Fede a niños y bueno en relación a los ingresos en dólares podemos apreciar que Fede en promedio puede estar ganando 509 mil dólares versus Luisito Comunica con 344 mil dólares aquí les voy a explicar cómo realizar esta operación aquí en la parte superior les aparece la fórmula aquí lo que tenemos que tomar como dato base es el número total de millones de visualizaciones posteriormente este dato dividirlo entre mil el resultado dividirlo entre dos toda vez que no todas las visualizaciones estén monetizadas y posteriormente multiplicarlo por el CPM y nos da el dato en dólares y aquí como pueden apreciar en pesos mexicanos lo único que hago es convertirlo más bien multiplicarlo por el tipo de cambio que el día de hoy que estamos a 3 de agosto del 2021 en México se encuentra a 20.50 centavos y bueno aquí en pesos mexicanos estaría ganando Fede mucho más que Luisito Comunica alrededor de 10.4 millones de pesos mexicanos versus Luisito Comunica alrededor de 7 millones aquí lo único que hice fue multiplicar el número de dólares por el tipo de cambio y bueno aquí en los impuestos estaría ganando Fede Viguevani alrededor de 6.7 millones versus Luisito Comunica alrededor de 4.5 millones recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos y bueno entre todos los impuestos sería un aproximado del 45% del total aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar estos pesos mexicanos por .65 para que nos dé un total ya libre de impuestos entonces espero que les haya gustado este análisis que de verdad les haya sorprendido que al día de hoy Fede a pesar de tener casi la mitad o más bien menos de la mitad de suscriptores esté ganando más que Luisito Comunica que casi tiene 40 millones de suscriptores y bueno aquí les quiero recordar mis queridos amigos que YouTube nos paga por el número de visualizaciones y no por el número de suscriptores espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan y que conozcan el canal de Luisito Comunica también el canal de Fede Viquevani que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!